Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasura Su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y me iré como él a trabajar Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá Yo quiero ser como mi papá Con una escoba haré una caña de pescar Y como él, yo pescaré, haré mi bote con la tabla de planchar Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasura Su corbata y sus zapatos me pondré, y me iré como él a trabajar Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecerme a mi papá Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá Porque él es bueno Y yo, yo quiero mucho a mi papá Sí, yo quiero mucho a mi papá Que lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, como mi papá Que lindo sería parecerme a mi papá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!